Hola, hola, un saludo muy especial a todos los televidentes de Mañana y a todas las personas que también nos ven a través de las plataformas digitales como Facebook Live. Como ya es costumbre y como todos nuestros televidentes ya lo saben, cada semana nosotros les llevamos a ustedes los precios del mercado, cómo se mantiene el comercio, cómo se mantiene el mercado en los precios, las verduras, las frutas y demás. En estos momentos me encuentro desde el mercado público del municipio de Ocaña y me acompaña Diomar, una persona que ya nos ha dado anteriormente algunos precios, nos ha estado mencionando el comportamiento del mercado. Hoy nos acompaña y vamos a hablar sobre esos precios que han subido, que han bajado, que se han mantenido estables, por eso Diomar quiero darte la bienvenida. Y por favor contémosle a nuestros televidentes cómo se ha comportado el mercado en esta última semana. Pues sí, el mercado se ha mantenido bien, unos productos se han subido de precio. Aquí les menciono, por ejemplo, el cilantro, se compraba anteriormente a 4 mil el rollo, ahora cuesta 8 mil, entonces ha subido 4 mil. El cebollín, por ejemplo, también se vendía a mil pesos, ahora toca venderlo a 2 mil, ha subido de precio. La cebolla, la cebolla antes vendía a 2 mil 500, ahora está a 4 mil el kilo, está súper cara. Bueno, entonces, como ya ustedes van a escuchar, algunos precios han subido, pero también se ha escuchado mencionar de que hay otros que han bajado, incluso han bajado bastante. ¿Qué productos tenemos que esta semana hayan bajado de precio? Bueno, por ejemplo, la papa se nos bajó de precio a consumir papa, se están dando 3 kilos por 5 mil, súper económica, para que lleven papa a aprovechar. Por ejemplo, la zanahoria a 3 mil 500 el kilo se mantiene, tomate de árbol, guayaba, maracuyá, se mantiene con los precios normales como estaban. Bueno, pues entonces ya ustedes saben, televidentes, a consumir papa. Antes decíamos, bueno, no podemos comer papita, toca reemplazarla. Ahorita podemos comer toda la papa que queramos porque está a muy buen precio. Obviamente, pues hay algunos productos que también han subido de precio, pero tenemos productos que se mantienen, las fruticas, algunas verduras, algunas hortalizas se han mantenido de precio. Entonces, podemos mantener nuestra canasta familiar. ¿Cómo han estado las ventas esta última semana? ¿Cómo ha visto usted el movimiento de la canasta familiar? No, el movimiento ha estado muy regular. No sé, no sé, pero no hay plata por ningún lado. No sé qué pasa, pero hay que esperar a ver qué pasa, que mejoren las ventas. Pues sí, señor, vamos a esperar que ojalá esas ventas mejoren, que todos nuestros televidentes, pues se animen a seguir comprando la verdurita, las fruticas, acá en el mercado público de Ocaña, porque pues tenemos algunos precios muy buenos. Entonces, nada, Jessica, televidentes, estos son los precios que les podemos entregar por esta semana. Sigan ustedes muy atentos porque todas las semanas les seguiremos llevando los precios de mercado. Y Jessica, siga usted con muchísima más información en el set. ¡Gracias!